Ese peda Cuando dices que te olvidé Es porque me has olvidado Dices que eres la de un lazo Que ya llevas desatado Como se desvesa el beso Como desata un abrazo Como borro una caricia Como se olvidan tus brazos Sabes que me es imposible Dividir en dos los besos Y repartir el camino Sin separar nuestros labios Y repartir el camino Sin separar nuestros labios Volverás a amar Es cierto Te enlazarán otros brazos Vivirás amanecer Entrarán luz en tu cuarto Arrumarán mis recuerdos Como si arrumbar los brazos Pero por más que lo intente Ya no olvidarán mis labios Tus besos eternamente Ya serán besosos Como se desvesa el beso ¿Quién se queda con lo amado? Más que caminos ardientes Más que caminos ardientes Nos quemamos con las manos Porque todo te lo llevas De mi amor ya tan tatuado Nunca podrás arrancarte Lo que te deje marcado Si me sometes a perderte Si me sometes a perderte Yo te condeno al pasado Y el fantasma de mis besos Vivirá siempre en tus labios Volverás a amar Es cierto Te enlazarán otros brazos Vivirás amanecer Entrarán luz en tu cuarto Arrumarán mis recuerdos Como si arrumbar los brazos Pero por más que lo intente Ya no olvidarán mis labios Tus besos eternamente Ya serán Besos un saldo Besos un saldo Muchas gracias La producción Espero que me haya gustado Acá 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 Acá